consulta rápida 081 no tengas miedo de preguntar a B-Business es que realmente es fascinante estas aventuras en redes sociales pero muchísima gente tiene dudas, inquietudes cualquier cosa en la cual decías emprender, vas a presentar estas situaciones, así que no tengas miedo preguntarnos, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales lo puedes hacer en nuestras traducciones en vivo libérate de este miedo y pregúntanos, nosotros te vamos a orientar, si no conocemos la respuesta investigamos y después te pasamos la respuesta hacemos un video específicamente para tu duda, pero si la conocemos en el momento de que nos estés comentando, vamos a estar dándote la respuesta, no pasa absolutamente nada, siéndote libre en hacer las preguntas, no hay preguntas tontas, es tonto el que no pregunta, o sea pregunta, pregunta pregúntale con confianza, ay no sé que van a pensar, que no sé nada, no importa pregunta, pregunta lo que tengas, tienes alguna duda hazla, o sea, puede ser de manera abierta con nosotros, o mandarnos un mensaje privado, y nosotros ya lo contestamos de manera pública, ¿por qué? porque normalmente contestamos las preguntas de manera pública para aprovechar que hiciste la pregunta y contestarla a toda la comunidad pero si no hacen preguntas no, o sea, lo peor que puede pasar lo que va a pasar es que se van a quedar con la duda y no van a saber que hacer y se van a estancar hagan la pregunta no pasa absolutamente nada, chicos, suscríbanse compartan, compartan hasta luego hasta luego ¡Gracias!